Buenos días, ánimo. Bueno, vamos a informar. Hoy miércoles corresponde hablar sobre quién es quién en las mentiras de medios de información y Elizabeth García Vilchitz nos va a informar sobre esto. Y luego se va a dar la información que aquí se ha solicitado sobre cómo se van a ir incorporando adultos mayores de 65 hacia adelante a la pensión. Porque surgió la pregunta que si se les iba a pagar de manera retroactiva y cuándo. Entonces, por eso Javier May, secretario del Bienestar, y Ariadna Montiel, subsecretaria, van a informarnos sobre cuál es el procedimiento que se está aplicando. Son los dos temas y luego preguntas, respuestas, informarles. Ya se sabe, pero no está de más repetirlo. Mañana vamos a tener la reunión de seguridad y la conferencia en Mérida, Ducatán. Y el viernes lo mismo en Campeche, la reunión de seguridad y la conferencia. Son los dos días, de modo que hoy salimos hacia Mérida por la tarde noche para estar temprano mañana en Mérida. Y luego hacemos un recorrido por toda la península para hacer el trabajo de supervisión del Tren Maya. Vamos a aprovechar para visitar todo el tramo, son 1.500 kilómetros. Vamos a recorrerlo, a sobrevolarlo por helicóptero. Vamos a ver todo lo que se está construyendo, el terraplén principal, para ver los avances, cómo vamos en la construcción de esta gran obra.